Donde estamos aquí parados existía un edificio, el primer edificio que la Corporación de la Universidad construyó en este espacio que hoy día llamamos Campus Concepción de la Universidad de Concepción. Ese edificio que albergaba las funciones de lo que se denomina en su momento la escuela dentística, sufrió por lo que les digo un siniestro y va a tener que ser demolido en una parte de su sección. Esta es una fotografía de un diario local del año 62 y muestra lo que todavía existe a nuestra espalda, la zona que está a mi espalda, que hoy día compartimos entre la Casa del Arte y el Departamento de Arteclastica. Se hizo un llamado, por lo tanto, para un concurso arquitectónico que lo tienen tres arquitectos, Alejandro Rodríguez, Lissi Maco Gutiérrez y Osvaldo Cáceres. Ese proyecto arquitectónico que se aprueba justamente en el último año en la rectoría del abogado David Lissis Quimbranoe va a sufrir una modificación, y una modificación se utilizó rápidamente. Producto del contexto de la diarrafía, a quien mencioné que es José Gómez Cicre, llama al rector de la Universidad Austral de Chile para impedir que Juan O'Gorman y Jorge González Camarena visiten a artistas locales. Hay bastante literatura y investigación sobre ese tema, fundamentalmente de atrás con lo que fue en ese momento el trabajo de la CIA en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, como bien ustedes saben, la parte que afectó más, y obviamente el epicentro, fue Valdivia. Todo el esfuerzo era Valdivia. Finalmente, el primer director de la Pinacoteca, el pintor Oscar Torre Peralta, convoca a González Camarena y a Juan O'Gorman. Juan O'Gorman termina sin un mural en Santiago, pero González Camarena es el que termina desarrollando este mural. Este mural que se desarrolla en el segundo semestre del año 64 finalmente y que termina ejecutarse al cuarto o quinto mes del año 65, inaugurándose el 10 de septiembre del año 65, el mural. El mural no solamente participaron él y otros pintores mexicanos, sino también dos pintores locales importantes, Feno Grito y Albino Echeverría. El mural va a ser inaugurado por el pujero, este 10 de septiembre del año 65, y el mural, que es que quiero detener, no solamente expresa y lo relata en los periódicos locales, González Camarena, la importancia en esta última fase dentro del historial arte mexicano, que era la presencia de la pintura, la escuela mexicana de pintura, ya que en la década de 50, para hacerles una pequeña referencia, habían trabajado en ese formato de vibración. Y él plantea justamente algo que había hecho en cuenta, la integración plástica, que es la relación entre lo que es la arquitectura y la plástica, que es el tema que funda Cicero. La presencia de México, por lo tanto, no es una presencia, vamos a decir, casual, es una presencia justamente en este contexto, un contexto de cooperación, de cooperación bilateral, pero también de una política exterior que tenía en ese momento el gobierno mexicano, él, en este proceso, con esta coyuntura de la biografía. Y es por eso que la importancia de este mural, que lo va a bien mencionar en el relato que propone, con lo tanto, González Camarena, se dan en esa situación. Y aquí, para ir cerrando, plantearles una cuestión, que es que justamente, en el año 65, ocurre un fenómeno que, para los países latinoamericanos del Caribe, va a ser de enorme impacto. Que es una de tantas interferencias, y por ejemplo, ahora sí, de Estados Unidos. La invasión de, nosotros, de los infantes marinas, del cuerpo infante marina, a la República Dominicana. Ese hecho, de aquí, la fotografía nos acompaña, ese hecho, lo expone como una crítica dura, el embajador, fue en este espacio, el embajador del Ístico en Chile, y donde podemos ver que, hay dos periódicos, uno habla más del ámbito, relata el ámbito importante cultural, y hay otro, donde recojo esta imagen, donde dice justamente, y transcribe completamente, el discurso que hace, el embajador, y que está, cómo decir, o que se subraya, su importancia, con lo que, también, Somo les va a explicar acá, que es cuál, es la importancia, de la integración latinoamericana, la relación, de la latinoamericana, en el proceso, el área latinoamericana, y el Caribe, y cómo, desde este lugar, que no es Santiago, ocurrió un fenómeno, que es parte de la historia reciente, también, de los procesos, no solamente políticos, económicos, sino también sociales, y culturales. Por último, este edificio, consumural, tiene una función, como casa del arte, no solamente, incluir, dentro de su espacio, a la colección, nosotros llamamos, Pinacoteca, de la Universidad de Concepción, sino que también, un proyecto, un proyecto que, la universidad, apoyó, desde la ECAI 40, pero que quería, acoger en este edificio, que era tener, y contar con la Escuela de Bellas Artes, hoy día, el Departamento de Arteclácticas, que cumple 50 años, y una mirada, una relación, por eso, no es algo, tampoco, antojadizo, que exista, este edificio, y detrás, la sección del Departamento de Arte, la relación, entre lo que es el museo, y la formación artística. Finalmente, el edificio, en su totalidad, continúa aquí, en la izquierda, se inaugura, en el 17 de la 1867, habiendo pasos, y complementando, espacios de extensión, académica, también, cultural, que ya venía desarrollando la universidad, en el 2050, un ejemplo, con una sala, que ya existe, que es la sala universitaria, y otros espacios, de edificios, que tenían, el centro de la ciudad, la universidad, la construcción. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Javier Ramírez, muy presente, director, profesor, sufrirante, Universidad de México. Tal como lo dijo el profesor Javier, que vamos a conocer, tal, el profesor de la universidad, también, en la voz del jurador, de la universidad, profesor Samuel, y lo que... Jorge González, Samarena, nace en 1908, y muere en 1980. Y hay circunstancias, coyunturas, que están relacionadas con su formación, y, por supuesto, en el modo en que resolvió construir esta imagen. Alguno de esos aspectos es que, en 1922, ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos, que era la antigua academia de millas artes de San Carlos, la primera ciudad en América. Ingresa a un ámbito donde hay una tradición, una tradición más conectada con la tradición occidental de pensar las artes visuales. En ese contexto, fue ayudante de Gerard Mui, doctorado, participó en un movimiento estudiantil que llevó a Diego Rivera a la dirección de la academia, y también integró el consejo de maestros y alumnos de este instituto. Lo cual nos habla de un alumno de la academia activo, muy activo en no solamente la formación que estaba recibiendo, sino que en las prácticas políticas al interior de esa institución. también otra coyuntura por la cual fue la reunión en México, que iniciaba en los estudios vivos. Y de ahí está con la figura de José Vasconcelos, quien, entre otros casos, desempeñó como secretario de Educación Pública, equivalente a lo de la institución. Entre otras cosas, impulsó una reforma educativa, y tuvo un proyecto de discusión cultural en todo el país, con programas de institución popular, escuelas rurales, edición de libros. Invitió muchos recursos en esta edición de libros, cuyo objetivo era que llegara a todos los vincones de México, para la promoción de la cultura, especialmente de la cultura clásica occidental. Su gestión y las políticas que instaló facilitaron y promovieron la aparición de los muralistas. La primera generación de los muralistas encabezada por David Alfaro Siqueiro, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Pero también, aquí vemos algunas imágenes de David Alfaro Siqueiro, de Diego Rivera y José Clemente Orozco. Pero también, en su contexto, están las vanguardias artísticas, las vanguardias históricas, turismo, expresionismo, Bauhaus, etc. Toda, toda esta coyuntura histórica usaron su vida, y por lo tanto, también van a incluir en el modo que él empezó a construir sus imágenes, y en particular, les he puesto acá, a mi espalda. Bueno, de esta influencia que tuvo la vanguardia histórica, una muy diversa es, que tuvo una etapa muy larga. Entonces, pensando en estas coyunturas que cruzaron su existencia, esta es la pregunta, ¿qué visión, qué realidad habría que construir aquí? Me adentro a pensar que como artista de oficio, se planteó en en esa tradición en la cual fue dedicado resolver esta imagen, y bueno, en algún momento pensó cómo cómo presentar en una sola imagen esta presencia de la negativa latina. Como por ejemplo, lo hizo en algún momento el noto, que en una sola imagen, en un solo momento, presenta una enseña, en este caso, la destrucción, perdón, la lamentación de la muerte de Cristo. O podría haber optado también por una imagen que tiene simultáneas de imagen, como vemos en esta de la que representa tres momentos, en una sola imagen, que están tres momentos. Pero en el centro, Pedro tiene el recaudador de impuestos, y se ve a la izquierda de usted la imagen en donde Pedro está entregando al tributo a recaudador. Pero previamente, esto le dice que vaya a la orilla, del lado derecho de ese lago, y va a encontrar un test que tiene en su boca una moneda, que es la que le llega posiblemente al regalo de la impuesta. Entonces, vemos una sola imagen con simultáneas de imágenes, en este caso, con momentos distintos de ese relato. Claramente, Jorge González Marilán se decide por este tipo de producción. En una sola gran imagen, un relato panorámico de esta cultura conocida como latinoamericana. bueno, para poder plantear este relato, tiene que representar conceptos, y un problema de las artes visuales es la representación de conceptos, porque no tienen inspección material. material. Entonces, recogimos este concepto de expresiones culturales. Las expresiones culturales son todas aquellas cosas que los seres humanos han construido. Y podemos agruparlas en tres grandes categorías. Sujetos, objetos, y conceptos. Las alegorías son un ejemplo de representación visual de un concepto. Se lleva a la representación visual un concepto que es construido mediante esas otras dos categorías que sí son concretas y tienen una expresión concreta, como son los sujetos y los conceptos. Entonces, voy a adentrar un poco. tenemos por una parte que la justicia que es un concepto se representa a través de una alegoría específica que es la personificación. Y para poder materializarla en una imagen visual, bueno, está compuesta de un sujeto que es una mujer y de objetos, en este caso son la balanza y la espada, que remiten a la historia, a la historia de Occidente, en este caso la balanza del justicio final, digamos, la cultura exista, pero también con la espada remitiendo a cuando las dos madres se disputan a su hijo y van donde no recuerdo bien si salomón o david, para que dé un juicio y conocemos toda la historia de que a uno de sus soldados que saquen su espada para dividir la guagua en dos partes y entregarle una a cada una y así hacer justicia. La verdadera madre renuncia entonces porque es la madre entonces muere entonces esta alegoría se construye literariamente es una convención y se construye con elementos que sí tienen representación visual pero conceptualmente la alegoría no la tiene que se recurre siempre a un sujeto y a una a un a un objeto lo mismo ocurre con la personificación de la muerte tenemos un esqueleto y puede tener distintos atributos pero el más importante que tiene siempre es esa guadaña entonces las alegorías son expresiones visuales que representan algo que no tiene una expresión visual que son los conceptos son convencionales es producto de una convención es arbitraria y por lo tanto no tiene que estar aprendida en ese sentido la gran alegoría bajo la cual va a articular las otras alegorías para la representación y de cómo poder expresar esta presencia latinoamericana va a ser la imagen prosémica que donde las formas representadas con el espacio tiene una relación en este caso como un escenario es un gran prosémico donde va a ubicar este relato y se va a valer de otras alegorías que van a estar en función de construir este relato en este gran escenario una de esas alegorías es la aliteración que tiene que ver con la cantidad es la reproducción de un medio de un y en ese sentido le interesa la cantidad porque américa latina lo que quiero presentar es bueno un visor de cultura que se manifiesta en el distinto estado allá arriba el resultado de la repetición la aliteración de todas esas banderas que representan las comunidades de los estados que forman este este gran subcontinente sería américa latina en su contexto había nuevos artistas que resolvían las imágenes también desde esa alegoría como vemos ahí en el trabajo que representa el progreso y la interexperciación en esa en ese estado mexicano posrevolución y recurre a la aliteración con todos esos personajes masculinos que se repiten dando esa idea de la cantidad de progreso mexicano bueno y en este mural como habíamos dicho lo hace a través de la representación de las banderas también de los rostros que conforman esta América Latina en tanto diferencias étnicas en pueblos etcétera lo mismo lo mismo ocurre con las riquezas de la tierra la abundancia en ese sentido recurre a la aliteración como una forma de poder expresar esa idea de la abundancia y la riqueza de esta América Latina lo mismo con sus recursos que vemos acá que son los recursos de la tierra los minerales precisamente la hipérbole es que es aumento sin exagerar también tiene que ver con este relato ocurre a ese recurso y lo podemos ver básicamente en estos grandes rostros que debe estar también muy influenciado por su cultura yo dije que que lo remite a esta cabeza de la cultura como una de las altas posibilidades que también como modelo para representar la también aparece como la digamos la unión del enemigo contrario que podemos verlo en la presentación acá en la parte anterior donde vemos el enfrentamiento entre el colono y una representación de alguien de acá de un pueblo que interactuó de también vemos la pareja original que está en la artística entre el consultador y la reflexionación también la persimificación de la metáfora es otra que aparece también muy claramente en la imagen que vemos de la final en el nopal que es representativo de la cultura mexicana bueno hay una operación que se destina a un objeto en este caso el objeto de nopal que tiene una relación de semejanza con el estado mexicano pero que lo vemos agrietado cruzado por espadas y tiene una mordedura y ahí hay una metáfora otra por un lado la presentación de México a través de este cruzado por esta el dolor de la conquista y también que está mascada también la pérdida de territorio que tuvo por el norte y por Estados Unidos entonces hay una meta otra otra tiene que ver con una representación de una ausencia esa presencia de esa bandera blanca que vemos allá es una metáfora que representa una ausencia y esa ausencia es uno de los países latinoamericanos que en ese entonces no estaba definido como tal que es Puerto Rico y que finalmente decidió optar por el camino de ser un estado asociado a los Estados Unidos la siguiente que es otra alegoría en donde una parte representa al todo o el todo por la parte vemos ahí como no desconoce en este relato en esta conformación y representación de este etos latinoamericano no desconoce también lo occidental aunque intencionalmente casi ha desaparecido ese origen occidental que también parte de latinoamerica y lo representan en esa sección del capital de una colina poli lo mismo pasa con las banderas que la bandera es una parte de un conjunto o en este caso a un estado y en su conjunto a latinoamerica la personificación es otra alegoría que es muy muy usada en esta representación visual la primera o la más importante de ella la veo en la representación en la personificación de la América Latina también en la personificación de la pareja de origen latinoamericano compuesta por el conquistador y esta mujer nativa la personificación acá estoy más claro de la madre tierra representada por esta mujer que está pariendo y esta otra mujer que está a su lado lo mismo ocurre con la personificación de la pieza de la tierra que está acá a mi espalda el símbolo otra de las alegorías a las cuales retuve bueno tenemos las banderas es una imagen convencional que representa un concepto general lo vemos en el mapa lo vemos en la bandera las aves las aves veráldicas que representan tanto a México con con el águila y al fondo y a Chile con el fondo también lo vemos en el mundo palco también es un símbolo de la cultura mexicana quisiera dejar hasta acá para que solamente evidenciar que Jorge González de esta marina como toda pista tuvo un desafío y frente a ese desafío vino hizo un trabajo de campo observó este edificio estaba en construcción probablemente en aquí entonces y quizás la idea de que se conservó una parte de la antigua escuela de estar cuya arquitectura obedece a una arquitectura más clásica y vio como este proyecto lo que se construyó adosado de ese edificio obedece a una visión de la arquitectura en la modernidad el modernismo arquitectónico pero también con un fuerte guiño al latinoamericanismo al regionalismo expresado en esta fachada que claramente nos remite a construcciones de la cultura azteca entonces este edificio que es un abrazo entre la tradición lo anglicano y el modernismo en la arquitectura latinoamericana probablemente también influyó mucho en cómo resolvió cómo construir este desafío que se le había planteado muchas gracias aplausos 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 aplausos